Ay, las cosas que me pasan, por guacita regaltona, sé un tortolito conmigo, que yo seré tu paloma. No sé por qué así será, pero esto me pasa a mí, te quiero besar la mano y te puerto un dedo, tilí, tilí. Cuando el día llegará, que conmigo te casí, pero no esperiste el grito que yo al tirito diga que sí. Ay, cómo quisiera darte un besito, dártelo de a poco, de a poquitito, ay, cómo quisiera darte un abrazo, comerte a pedazos. Ay, qué rico fue, era darte un pellizco, dártelo a la mala, que es lo más rico, pero no te enojes, si son puras bromas. No vi que soy, guacita regaltona, no me hagáis caso. No sé por qué así será, pero esto me pasa a mí, que en los besos de tu boca me vuelven loca, tilí, tilí. Sonrisitas al llorar, lagrimitas al reír, dicen que soy caprichosa, cuentar las cosas que me sufrí. Eso le pasa por regalona, pues, ¿no es? Ay, cómo quisiera darte un besito, dártelo de a poco, de a poquitito, ay, cómo quisiera darte un abrazo, comerte a pedazos. Ay, qué rico fue, era darte un pellizco, dártelo a la mala, que es lo más rico, pero no te enojes, si son puras bromas. ¿Qué me parece, pues? No vi que soy, guacita regaltona, no me hagáis caso.